Si pote sean bienvenidos a otra entrega a este su canal tras la verdad SV muchas gracias por haber atendido el llamado de la notificación. El presidente salvadoreño Nayib Bukele el día de ayer compartió un vídeo que según algunos la oposición no quieren que vea simple y sencillamente porque destruye la tesis y los argumentos que ellos sostienen en la cual aseguran que militares ingresaron el 9F de manera prepotente saltándose bardas y forzando algunas puertas. También Nayib Bukele compartió consejos en referencia a evitar el contagio de COVID-19 y es que recordemos que el día de ahora 24 del 8 del 2020 en nuestro país la reapertura económica se abre de golpe. Esto luego de una resolución de la sala en la cual declaró inconstitucional la reapertura económica que estaba impulsando el ejecutivo pero declaró constitucional la que estaba impulsando el parlamento salvadoreño pero como la de los diputados ya estaba fuera de tiempo pues bueno ya no se podía implementar y debido a eso es que justo el día de ahora la reapertura económica es de golpe. Pero bueno como pueden ver es vasta y muy importante información así que voy a iniciar con todo el contenido pero antes y como siempre lo hago me parece importante comentarles a ustedes a dónde se va a encontrar el EICE. El EICE es el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica esos que se encuentran realizando pruebas de COVID-19 todos los días en diferentes municipios de El Salvador. Mediante la secretaría de prensa de la presidencia se lee lo siguiente. El EICE continuará mañana se refiere al día de ahora 24 del 8 del 2020 realizando tamizajes comunitarios de COVID-19. Las cabinas móviles se trasladarán al municipio de San Marcos al sur de San Salvador para que la población se someta a la prueba de COVID-19. Esto es muy importante. Recordemos si tenemos familiares en el departamento de San Salvador específicamente en el municipio de San Marcos pues hay que avisarles. Ellos van a estar desde las 10 de la mañana realizando las pruebas. Por lo general se desplazan tres cabinas móviles y hacen un promedio de 300 pruebas. Ojo ellos atienden por orden de llegada. En este caso según lo que tengo entendido no hay preferencias. Usted llega a una hora se coloca en la fila y espera su turno. Así de fácil va a ser. Pero ahora sí vamos al tema central de este vídeo. Como nosotros ya sabemos el día 21 del presente mes el ministro de la defensa René Francisco Merino Monroy fue interpelado en el parlamento salvadoreño y es que tres partidos políticos en específico el partido Arena, FMLN y PDC se encontraban asegurando que se militarizó la asamblea con la intención de quitarles el poder que ellos tienen como órgano legislativo. Ellos ahí transmitieron un vídeo editado por ElSalvador.com. Se realizó la votación respectiva para permitir eso pero no se permitió que el ministro de la defensa transmitiera un vídeo en la cual algunos presumimos que lo que él llevaba de contenido audiovisual eran algunas de las imágenes que se pueden extraer mediante los medios de comunicación de la llegada del ex ministro de la defensa allá en el 2017 al parlamento salvadoreño. Me refiero específicamente a David Munguía Payés a donde llevó tanquetas, llevó helicópteros y llevó a un enorme contingente de militares. Y ojo, esto solo era para la rendición de cuentas de algunos funcionarios del ejecutivo de aquel entonces, no para la llegada del presidente de la república y mucho menos en las circunstancias en las cuales se encontraba el caldeo político el 9F. Vamos a ver el vídeo. Este vídeo fue publicado por Newman Salgado y compartido por Nayib Bukele. Aquí la prueba que no había seguridad el 9F y los primeros en ingresar fueron los medios y diputados. El ejército entró a prestar seguridad posteriormente al comandante general de la FA de las Fuerzas Armadas. Un vídeo publicado el día de ayer que ya tiene 129 mil 500 reproducciones. Vamos a verlo. Bueno, en este vídeo se puede observar claramente la cantidad de periodistas que se encuentran en el que había en ese evento el 9 de febrero, tanto nacionales como internacionales y como fueron los diputados y los medios de comunicación los primeros que ingresaron al Salón Azul. Aquí podemos ver nosotros que no había ni un solo militar. Evidentemente al ver este enorme despliegue periodístico en el cual podría quien quita haber alguien infiltrado que podría ser una amenaza tanto para los periodistas como para los diputados como para el propio presidente de la república, es que se tomó la decisión de resguardar. Por eso, si ustedes recuerdan, ingresó la humo en primera instancia. Estuvo un tiempo y luego salió la humo. También hay que poner en contexto lo siguiente. Yo creo que algunos nos hemos olvidado del caldeo político que había en aquel entonces. El presidente de la república no lo ha expuesto, pero muy seguramente él temía por su vida. El presidente de la república dijo en referente a este vídeo y este vídeo lo pusieron también en la interpelación o solo el del diario de hoy. También el presidente de la república el día de ayer compartió un tuit publicado por Walters Cartoon. Walters Cartoon es un caricaturista. En este tuit podemos ver nosotros dos imágenes. Una a donde podemos observar al diputado del partido FMLN Chafik Handal platicando con un fotoperiodista, me imagino. Lo podemos ver aquí con una cámara profesional y posteriormente podemos ver esta otra imagen a donde se puede observar a todas las diputadas que llegaron. También Nayib Bukele compartió este otro tuit de Boris Platero donde decían Moraleja dos puntos. No le vuelvan a hacer caso a los planes de Rodolfo Parque. Bueno, aquí podemos ver lo que publicó Boris Platero. No lo voy a leer, pero aquí podemos observar nosotros como diputada del partido Arena y del partido FMLN. No sé si después o antes de acercarse al ministro de la defensa y también al estado mayor se encontraban reunidas como podemos ver nosotros en esta imagen. Pues bueno, esta imagen al igual que esta principalmente a donde se acercaron al ministro de la defensa, le ha dado la vuelta a las redes sociales con una serie de memes, una serie de cuestionamientos ante este tipo de acción. Siempre sobre este mismo tema, Romeo Lemos compartió un vídeo donde se puede observar que el coronel Almendárez perteneciente al partido PSN es uno de los pocos políticos, de los pocos diputados que saluda al ministro de la defensa a su salida de la interpelación. Aquí lo podemos ver nosotros. Uno de los pocos que decidió saludarlo, evidentemente, además de los diputados del partido Gana. Por cierto, como les comenté a ustedes, el día de ahora inician la reapertura económica de golpe. Ahora comienzan los buses a transitar por las calles de nuestro querido El Salvador y el BMT ha publicado lo siguiente. Desde tempranas horas en diferentes puntos del país verificamos a través de nuestros inspectores VMT y gestores VMT la operación del transporte público. Diferentes rutas ya han iniciado actividades para prestar el servicio a la población. Esto fue publicado a eso de las creo que seis de la mañana. Sobre este mismo tema, el ministro de obras públicas ha lanzado los siguientes consejos que me parecen bien oportunos. En diferentes paradas y terminales colocamos las medidas para que no lleves el virus a casa. Cubre siempre la nariz y la boca con una mascarilla. Evita tocar superficies en paradas y terminales. En otras palabras, evitemos de ser posible hasta sentarnos y tocar cualquier tipo de superficie. Guarda la distancia al subir y bajar las unidades. En otras palabras, no hagamos aglomeraciones como estamos acostumbrados que se sube el más fuerte. Y por último, paga el pasaje exacto. En otras palabras, si el pasaje cuesta 25 centavos, pues paga 25 centavos. Si vale 35, pues paga 35. No esperes pagar con un dólar que te regrese en dinero porque recuerda que ese dinero puede ir con el COVID-19. También Roberto Rodríguez ha compartido estas imágenes a donde se observan algunas paradas de abusos. Los consejos que ya él está exponiendo acá en este tweet. También aquí podemos ver nosotros los separadores. ¿A dónde tendrían que estar paradas cada persona? Esto para evitar estar demasiado cerca y que se contagien de COVID-19. El día de ayer Nayibu que le dijo quisiéramos poder mantener a nuestro pueblo más tiempo en casa, pero somos realistas y sabemos que eso se vuelve imposible. Esto debido a la resolución de la sala. Mañana reinicia una gran parte del transporte colectivo, el segundo lugar de mayor peligro de contagio. Pero hay medidas que pueden reducir el riesgo. Veamos cuáles son esas medidas. Nuestro país debe seguir la reapertura. Los buses y microbuses empiezan a circular, pero debemos asegurarnos de que el virus no lo haga. Por eso es muy importante que sigas todas las medidas en las paradas, terminales y dentro de las unidades. Cubre siempre nariz y boca con mascarilla. Evita tocar superficies con las manos. Lleva siempre alcohol gel y úsalo si tocas dinero, pasa manos o asientos. Guarda distancia al subir y bajar de las unidades. Paga el pasaje exacto para no tocar más dinero. Y mantén abiertas las ventanas. No lleves el virus a casa. Sigue las medidas. Gobierno de El Salvador. Bueno, aquí podemos ver los consejos que también ya se han dado mediante el BMT. El día de ahora volvió a publicar este nuevo vídeo, pero ahora con el siguiente contenido. Si tienen que usar el transporte colectivo, recuerden dos puntos, dijo el presidente de la República. Mediante el Ministerio de Obras Públicas también se han dado los mismos consejos y la PNC ya se encuentra trabajando. El día de ahora han dicho hoy más que nunca no bajes la guardia. Estamos trabajando en conjunto con personal del Salud y el VMT para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas del contagio de COVID-19 en las unidades del transporte público. En esta reapertura recuerda siempre usar tu mascarilla y acatar las disposiciones que prevengan que lleves el virus a tu hogar. Cuidar es responsabilidad de todo, dijeron los de la PNC. Y mediante la Secretaría de Prensa de la Presidencia haceré lo siguiente. Estas son algunas de las medidas aplicadas al interior en las unidades del transporte colectivo que circulan por la zona de la plaza El Salvador del Mundo. Ellos se encuentran compartiendo unas imágenes. En esta se puede observar a una señora que se encuentra utilizando el alcohol gel. Esto para desinfectarse las manos luego de subirse a la unidad del transporte colectivo. Esto es importante porque seguramente muchos no van a andar el alcohol gel en sus bolsillos, en sus mochilas. También podemos ver esta imagen a donde se observa a uno de los conductores protegido por esta especie de plástico como podemos ver aquí nosotros. Esto evita que él pueda contagiar a cualquier persona si es que porta el coronavirus o cualquier persona lo pueda contagiar a él. Aquí podemos ver que también está utilizando guantes y que se encuentra con su respectiva mascarilla. También podemos ver que los pasajeros usan sus mascarillas respectivas. Esto es bastante bueno. Pero bueno, si potes con esta última nota me despido de cada uno de ustedes. No sin antes agradecerles haber llegado hasta esta parte del vídeo y pedirles que se suscriban si es que no lo han hecho y recuerden activar todas las notificaciones. También es importante dejar su buen like, compartir y dejar el análisis en la caja de comentarios. Si potes, nos vemos más tarde con más información siempre del Pulgarcito de América, El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!